Muy buenas chicas, ya estamos aquí un domingo más y hoy me he puesto de verde porque te voy a hablar de una hierba que está ahora mismo en auge y quiero que tengas cuidadín con ella, así que por eso le voy a dedicar el vídeo a la famosa o el famoso Bitex agnus cactus o sauzgatillo. Esta planta es muy interesante porque primero, antes de seguir, quiero que veas el vídeo del eje gonadal, el que ya te expliqué hace algunas semanas y una vez visto te vengas otra vez a este vídeo. ¿Por qué? Porque para entender exactamente cómo funcionan sus compuestos activos necesito que entiendas cómo se comunica tu cerebro con tus ovarios. Entonces, antes de empezar, quiero hacer aquí una distinción, bueno una aclaración para las personas porque no quiero que se piense que estoy totalmente en contra de cualquier fármaco porque ya las que me conocéis y me seguís por Instagram sabéis que no promuevo el uso desmensurado de anticonceptivas. ¿Vale? Las anticonceptivas se deben usar en ciertas ocasiones y para casos concretos pero no como se está usando actualmente que es... Venga, vamos a repartir... No, no, no. ¿Vale? Por algo tiene una receta médica, por algo debe mirarse el historial clínico de una paciente y por algo se debe hacer seguimiento y valoración de seguir o parar. ¿Vale? Porque no todos los casos son iguales y yo me he encontrado barbaridades de personas, bueno yo incluida que a mí no me miraban historias clínicas y demás pero bueno, no vamos a entrar. ¿Vale? Esto es un tema que daría para otro vídeo largo y tendido y no es lo que quiero conseguir hoy. Así que, ¿qué quiero explicarte antes de entrar a hablar del Vitex? Todo lo que nos tomamos ya sea en formato fármaco o como fitoterapia o como hemopatía es química. ¿Vale? Podemos hablar de fitoterapia, de hemopatía, de farmacología... Pero quiero que se entienda que absolutamente todo, todo, todo lo que encontramos en una farmacia, en un herbolario o lo compramos en internet, todo lo que viene en bote y viene en pastilla viene de la naturaleza. ¿Vale? Y todo lo que viene de naturaleza y se aísla, etcétera, y tomamos después, tiene procesos químicos. Y todo tiene unos efectos secundarios, todo tiene unas dosis requeridas y estudiadas, a veces no estudiadas y otras veces sí, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado con lo que se toma e informarse bien antes de hacerlo, ¿vale? Para ver si es adecuado para nosotras. También pensad que yo me considero un profesional de este sector, pero no paro de aprender y no paro de informarme para aportar en consulta lo mejor de mí. Bueno, en consulta, en YouTube, en Instagram, en la web... Porque es muy importante mantenerse actualizado. Pensad que cada año, cada mes, salen nuevos papers, nuevos artículos científicos que nos desmitifican muchas cosas. Entonces es muy importante renovarse. Porque lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Y al revés, lo que ayer era mentira, hoy es verdad. Entonces veréis, a veces cambio pautas de repente y explico por qué. Porque yo misma he podido informarme en un tiempo sobre ciertas cosas, pero luego resulta que ahora se hace de otra forma y los resultados son mucho mejores. Entonces, no hay una verdad absoluta y siempre vamos a estar actualizando todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, como os digo, yo promuevo la fitoterapia en primer lugar y siempre que sea recomendable antes que acudiera un fármaco. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos vertientes? A ver, cuando hablamos de un fármaco, hablamos de aislamiento total de una molécula hacia un efecto de un receptor, de cualquier molécula en nuestro cuerpo. Pero es el aislamiento máximo de una molécula, ¿vale? En cambio, en la fitoterapia no se aísla completamente una molécula. Se obtiene un mejunje de compuestos de una planta o de varias plantas, normalmente de una planta que contiene varios compuestos, que actúan en sinergia entre ellos, porque están preparados, ya están diseñados en esa planta para que actúen así, no así, sino actúan en conjunto por una serie de evolución, de procesos evolutivos que han llegado a estar en esa planta juntos porque tienen un efecto. Entonces, es lo que se administra en fitoterapia cuando, por ejemplo, cuando administramos Vitex, ahora lo entenderéis con el ejemplo del Vitex. No hay un compuesto únicamente de Vitex, hay extracto, pero encontramos terpenos, encontramos... ¿Cómo actúa el Vitex? El Vitex lo que hace es ir directamente a los receptores de dopamina que están en el hipotálamo. Como ya hemos visto en el vídeo del eje, es una estructura cerebral muy importante para la comunicación con nuestros ovarios. Entonces, lo que hace es adherirse a estos receptores de dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor, si no lo conoces, súper importante para la depresión. Se tiene muy estudiado ahí, pero también ejerce un papel muy relevante en el ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo actúa? Pues ejerce diferentes acciones. Como todo lo que interacciona en nuestro cuerpo, tiene varias cositas que tocar y unos componentes del Vitex lo que hacen es adherirse a estas estructuras y, en consecuencia, disminuye la producción y la liberación de prolactina. Entonces, es muy interesante para personas que tengan hiperprolactinemia. De hecho, hay estudios que lo comparan con fármacos que se recetan con este mismo fin. Pero bueno, aquí hay que consultarlo bien con el médico. En segundo lugar, vemos cómo se regula el ratio FSH-LH. ¿Cómo? Cuando, sobre todo en mujeres, sobre todo no, en mujeres que tienen una LH disminuida y, por tanto, la aumenta y una FSH elevada y, por tanto, la disminuye. Entonces, crea un equilibrio entre estas dos. Aquí es importante que haga el inciso de que si tienes la LH elevada, habría que vigilar porque estaría contraindicado en tu caso. ¿Vale? Después, en tercer lugar, existen componentes que no son los mismos que en el caso anterior que lo que hacen es promover la fabricación de opiáceos endógenos. Que si no los conoces, seguro que las endorfinas sí que te suenan. Y lo que hacen es promover la disminución del dolor general y el bienestar. Entonces, es muy interesante esta planta para el síndrome premenstrual, para los dolores esos insufribles que tenemos. Pero, de nuevo, consúltalo con tu profesional de confianza. Porque tienen efectos secundarios y no se toman correctamente y en las dosis adecuadas. Está concretamente BITEX, ACNUS CAPTUS. ¿Vale? Porque hay más de 200 especies de BITEX. Entonces, concretamente ACNUS CAPTUS. Y por último, la que me gustaría también remarcarte, es la actividad fitoestrogénica que tienen. Simulan ciertos componentes, como ya te he dicho, son un conjunto de varios y diferentes. Uno de ellos promueve la actividad fitoestrogénica. Que si tenemos niveles disminuidos de estradiol o de otros estrógenos, pues también nos vendrá muy bien. Pero, de nuevo, si están elevados, pues hay que tener cuidado. Porque sería todo lo contrario a lo que queremos. Entonces, creando toda esta... Estos son los principales efectos. Pero creando toda esta armonía, lo que se promueve es una correcta ovulación y baile. Entre estas hormonas que tanto nos influyen en el ciclo menstrual. Estrógenos, progesterona, gracias a la LH y la FSH corregidas. Si esto no funciona, el ciclo no funciona. Entonces, BITEX ayuda muchísimo a crear esta armonía y a promover la conexión de nuevo. Cuando han habido periodos largos de anticonceptivas entre tu cerebro y tus gonadas. Tus ovarios. Por eso te decía que me interesaba mucho que primero vieses el vídeo del eje. Para entender esto. Si no lo has visto, te vuelvo a remitir a que lo veas. Por último, quiero acabar el vídeo diciéndote que si tomas anticonceptivas, está totalmente contraindicado que tomes BITEX. Si estás en periodo de lactancia, también está totalmente contraindicado. Así que, de nuevo, por favor. Y si estás embarazada, igual. Así que ten cuidado, porque no todo el mundo debe tomar este tipo de planta. Si quieres saber más beneficios, puedes ir a mi post de Instagram. Que allí te hablo sobre más cositas. Y además resuelvo nueve preguntas muy frecuentes sobre esta planta. Y próximamente, si no lo he hecho ya, antes de publicar este vídeo, voy a crear un post en Instagram también. Con diferentes cositas que me habéis preguntado. Así que, sin más dilación, espero que tengáis una feliz semana. No olvides darle a la campanita y suscribirte, seguirme en Instagram o suscribirte también al blog. Y, de nuevo, que vaya súper bien la semana. Mucha energía y un besito enorme. Ay, que me quedo sin batería. No me lo puedo creer. Venga, vamos a repartir. No, no, no. Que actúan sinérgicamente para conseguir un objetivo común. Te lo voy a grabar en otro vídeo, ¿vale? Y, de nuevo, que vaya súper bien la semana.